La ciudad mexicana de Tapachula en Chiapas se ha llenado de migrantes esperando que se regularice su situación. Pero cansados de esperar, la mayoría parece apuntarse a una nueva caravana que tiene previsto salir mañana sábado hacia Ciudad de México. Raúl Torres, cuéntanos, buenas tardes. Algunos dicen que serán solo unos 2 mil migrantes, otros que podrían ser más de 20 mil los que salgan de aquí del Parque Bicentenario en la frontera sur hacia la frontera norte. Te saludo desde Tapachula en Chiapas. Y mientras comienzan a concentrarse aquí los migrantes, llegaron operativos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Mira lo que ocurrió. Vamos por el sueño americano porque queremos trabajar, queremos ganarnos la vida, porque nos están tratando como criminales, no andamos haciendo daño a nadie. ¿Cuál es el rollo que nos están queriendo amedrentar? De inmediato se concentraron los migrantes para ver qué pasaba, porque temen que los deporten a todos de manera masiva o de que no les permitan salir de esta que llaman la ciudad cárcel. Vamos a escucharlos. Jamás hemos vivido una persecución como inmigrantes como la que estamos viviendo ahora. Nosotros venimos de Centroamérica, Suramérica y otros países, pero no venimos con el fin de hacerle daño a este país. Queremos solo transitar por este país. Y dicen que saldrán y no temen que haya operativos incluso que intenten detenerlos con violencia como ocurrió en septiembre pasado, donde hubo golpes y patadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado pidiendo al gobierno de México que proteja a los migrantes. Escuchemos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite medidas cautelares para proteger a la caravana migrante en trayecto. Cualquier cosa, cualquier cosa que nos ocurra es responsable el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que aquí dicen que mañana a las seis de la mañana estarán saliendo rumbo al sueño americano. Regreso contigo.